A ver, como lo mismo es hablar de tele, os he traído a un monumento de una reina que si en esa época hubiese habido televisión, daba para seis temporadas de Sálvame. Vale, os he traído aquí, os he citado la reina María Cristina, el monumento. La estatua es obra del escultor Mariano Benllure y es un homenaje a la reina María Cristina. ¿Quién es la reina María Cristina? Fue la cuarta esposa del rey Fernando VII y ella fue regente hasta que su hija, Sebel II, cumpliera la mayoría de ellas. A pesar de haberse casado cuatro veces, Fernando VII nunca había tenido hijos y con María Cristina tuvo pero dos hijas. En aquella época estaba la ley sálica, es decir, la ley por la que solo podían reinar los hombres. ¿Qué hizo Fernando VII? Cambió la ley para que pudieran reinar alguna de sus hijas, es decir, Isabel II. Cuando muere Fernando VII, María Cristina se hace con la regencia hasta que sea mayor de edad Isabel II. A los tres meses de quedarse viuda, se enamora de un guardia de corps llamado Fernando Muñoz y se casa en secreto. Pero lo que no podía mantener en secreto eran los embarazos. Y si con Fernando VII solo tuvo hijas, con Fernando Muñoz tuvo hijos. Y nada más y nada menos que ocho. Durante el periodo de la regencia de María Cristina estalla la primera guerra carlista. ¿Qué es la guerra carlista? El hermano de Fernando VII, Carlos María Isidro, reclama para sí el trono porque cree que tiene más derechos que su sobrina Isabel II. Los carlistas, que por supuesto sí sabían que esta señora había estado embarazada, le dedicaron una coplilla que decía algo así como «clamaban los liberales que la reina no paría y ha parido más Muñoz que liberales había». Y aquí hay una anécdota muy curiosa. ¿Por qué la palabra guiri? A los seguidores de Carlos María Isidro se le llamaban los carlistas y los seguidores de María Cristina eran los cristinos. Y en euskera se pronunciaban guiristinos. Y el diminutivo de guiristinos era guiri. ¿Qué pasa? En aquella época hay dos países, Francia e Inglaterra, que apoyan a María Cristina durante su regencia. De ahí que también se les llamara guiristinos y que a día de hoy a los extranjeros se les llame guiris. Durante las guerras carlistas, los carlistas que eran muy cantarines, le sacaron además otra coplilla que seguro que os la sabéis. ¿La cantamos? Vamos. Venga. María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo, le sigo la corriente porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Y casualidades de la vida, años después, la historia quiso que hubiera otra María Cristina, María Cristina de Altsburgo, y que también fuera regente. Esta reina fue la que perdió Cuba y los cubanos también le cantaron esta coplilla. Así que ya sabéis, si alguna vez bajáis desde el Retiro hasta la Plaza de Neptuno, cada vez que paséis por las fotos de María Cristina, le cantáis la coplilla de los carlistas. ¡Suscríbete al canal!